El preso quiere decir algo antes de que se cumplan la sentencia. No me puedo morir con esta boca. ¿Por qué vais todos de naranja? ¿A no perderos? Madre mía. No, la naranja está bien pensada porque con ese... Mira, esos también son de vueltos coles. ¿Soles un cole, rival? ¡Acabad con ellos! ¡Que eso es más! Pero si vosotros lo sois desde colegio... Igualmente. Mira, yo quiero acabar con esto ya. ¡Hermanitos, ahora! ¡Ven! 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 ¡Venreatos, mañana! ¡Dino tres eventually de mi abuela! ¡Amención! ¡Amen! ¡Venga a la jaula con esta! ¡A la jaula! ¡Era la líder de la banda! ¡Amen! 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 ¡Sí! ¡Fuebla de Pérez X! ¡Y ahora tenemos la banda de la banda! ¡Amen! 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 ¿Señor, usted quiere? ¡Yo! ¡Victor! ¿Se llama Victor? ¡Victor! ¿Este señor de quién es? ¿De quién es de este señor? ¡Ven! ¡Amen! ¡Guís! ¡Interrogatorio! ¡Aquí esto! ¡Ayuda en las las mujeres domésticas! ¡Mentrías! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!